TOROS CHONTALEÑOS TOROS CHONTALEÑOS Amigo, una fiesta de chontales no es fiesta si no hay barrera. Y una barrera no es barrera si no está el calereño, oíste. El toro de esta historia. Su dueño es don Canuto, y todo el año lo pasa cuidando. Hombre, Marcelo, ¿podremos traer este año para la barrera al calereño? ¿Qué pasa si no hay barrera al calereño? Eh, pues hombre, yo creo que sí, patrón. Ese toro ahí anda en el llano que hasta que buja cuando lo vea uno va a creer un... Jodido como corco vea ese animal. Arrecho es. ¿Verdad, Marcelo? Así es. Todo es que siente el peso del jinete y empieza a brincar. Y da vueltas como si fuera un trompo, ¿eh? Quiera Dios que lo vea al hicímaco. Antes la alcaldía daba cien pesos al que lo jineteara. Después ofrecieron doscientos y nada. Nadie le aguantó. Yo lo sé eso, patrón. Después, ¿sabes cuánto ofrecieron? Quinientos pesos. Montó Ticho López. Pero, mire, no le aguantó, pero ni el primer brinco, hombre. Me acuerdo que Ticho casi se desnuca. Después ofrecieron un premio de mil pesos y tampoco lo pudo jinetear nadie. Hombre, patrón, ¿y ahora cuánto ofrece la alcaldía, hombre? Pues ahora creo que está ofreciendo cinco mil pesos al jinete que monte al calereño. Que lo monte y no se deje botar. ¿Y a usted cree que alguno lo pueda jinetear, hombre? No ha nacido, Marcelo. No ha nacido nadie. Nadie todavía ha nacido. Ese jinete que va a aguantar los brincos del calereño no ha nacido. No, señor, no ha nacido. Si es que el calereño es infernal. ¿No lo has visto como brinca y da vueltas como un trompo? Sí, patrón, sí lo he visto. Claro que lo he visto. Y los que lo han montado, pues mire, quedan, digamos, todos como, digamos, al mareado. Así, así es que le dicen, ¿verdad? Como al mareado. Entonces, Marcelo, ya sabes que para las fiestas de este año hay que traerlo. Sí, cómo no. Y aquí entre nosotros, Marcelo, decime una cosa. Bueno, patrón. No será que este toro jodido esté embrujado, hombre. ¿En qué dicen? Que si esté embrujado. ¿Embrujado? Que si tiene pautos con el diablo o con alguna carambada de esas. Bueno, pues, para decirle franco, patrón, hombre, va a creer que no lo sé, hombre. Sí, yo siempre sé todo lo que usted me pregunta, pero esto no lo sé, hombre. No sé. Lo que sé es que ese toro es infernal, eso sí. Al diablo se lo deben haber metido por algún lado. No le ve el morro que tiene, eso es, el bulto del diablo que tiene adentro. Eso no va a gustar. Y parece cameybe el jodido más bien, ¿verdad, hombre? Y es blanco, blanco. ¿Y te has fijado que tiene dos cruces negras por los cijares? Son carajadas, es un toro embrujado. Un toro embrujado. Pero, óyame una cosa, patrón. Dicen que Cruz Balbino Díaz le tiene ganas. Y no vaya a creer, Cruz Balbino, ese sí es jinete, mire. Ese jodido es riatudo, es espincón. Al calereño no hay quien le aguante, Marcelo. Ni Cruz Balbino ni nadie. No hay quien le aguante. Amigo, en la fiesta de agosto de los años anteriores, la atracción de la barrera era el toro calereño. De eso, pues, no había ninguna duda. Sin aquel toro la barrera se sentía vacío, hombre. Y don Canuto, el dueño del toro, pues, hacía grandes apuestos, ¿viste? Claro que sí. Había ganado muchos reales con aquel, su toro. A ver cómo se montan ahí los toros. ¿Quién va a poder con el calereño? Nunca, nunca. Este año, aunque venga ese tal Cruz Balbino Díaz, aunque venga él, yo sigo apostando. Este año ha puesto mi finca con doscientas vacas paridas. ¡Qué carajo! Toñito, va, está dispuesto a cazar la apuesta. Y su finca es buena. Mmm, Toñito, está dispuesto, si a mí me lo dijeron. Y hablando de él, que viene llegando. Hola, Toñito. Don Canuto, vamos a apostar este año, don Canuto. Hombre, yo no le rebajo, Toñito. Si usted quiere seguir perdiendo, pues dele viaje. Pero este año no estoy dispuesto a apostar centavos. Vamos a apostar la finca con doscientas vacas paridas. ¿Le parece? Bueno, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, claro que sí, ¿eh? Sí, correcto. Pero, digamos, el calereño va a ser montado por Cruz Balbino Díaz, ¿verdad? Que lo monte San Cruz, San Balbino y San Díaz, si vos querés. Entonces, pues la apuesta está casada. Sí, sí, Toñito, sí. Nada más que una finca y doscientas vacas paridas son palabras mayores. Tenemos que firmar un papel con abogado y todo. Firmémoslo hoy mismo, diqueario. Hoy mismo. Bueno, vamos donde el abogado y hagamos la apuesta tal como manda la ley. Vamos, vamos. Amigo, y la apuesta quedó hecha, Aguilberto. Y era una apuesta de honor, ¿viste? Por eso aquel año, pues la fiesta de agosto de Regalpa iba a ser todo un acontecimiento, como siempre. Y la gente comentó el asunto. Y la fama del toro calereño ya era grande. Y la fama del jinete también. Una, una, una finca de rinza para casas paridas, chocho. Eso es un capitán, hombre. Pues se están apostando, vos. Eso están apostando. Hombre, ¿y vos crees que a Cruz Balvino le aguanta el toro, hombre? Ah, pues dicen que Cruz Balvino es medio brujo. ¿Medio qué? Medio brujo. ¿Medio brujo? Sí, y tiene las contras para que el calereño no lo vote. ¿Tienes qué dijiste, hombre? Sí, ya no me entendés vos, que estás sordo, vos. Te repito, pues. Dicen que Cruz Balvino es medio brujo. Y tiene las contras para que el calereño no lo vote. Oye. Sí, eso andan diciendo la gente. Oye, oye. Oye. Yo la valía, hombre. Está bárbara esta fiesta, ¿verdad? Sí, está bárbara. Está bárbara, ¿verdad? Bárbara, vos. Llama en tu día medio, hombre. ¿Y cuándo es que Cruz Balvino va a montar el, 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 cómo es que le llaman el cara, 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 ¿cómo que se llama? El calereño. Calereño. Sí. Esa vía en escalera. Yo no sé. Pues mañana en la tarde en la barrera, vos. Dicen que ya todo está listo. La barrera va a estar llenita, llenita. ¿De quién? ¿De qué? ¿De qué? De gente, pues. De gente. Eso va a estar que se quema. Entonces alístate, alístate, alístate a los impotes, pues. Tenemos que ir a la, a la baba, a la barrera. Yo no me quedo aquí ni por el diablo. Esa barrera va a estar que se quema, jodido. Se van a reventar todas las chochadas allí. Alístate. A los muchachos. Alístate a los muchachos, porque, porque mañana vamos toditas hasta la baba, ¿oíste? La barrera, digamos toditas, ¿oíste? Mientras tanto, aquella noche, Gulliberto, Cruz Balbino Díez, estaba en su choza, en el campo. Y era medio brujo el carajo, hombre. Porque estaba encerrado en su cuarto, quemando un enorme coronamenta de huello, ¿oíste? Sentía el gran tufo a cacho quemado, hombre. Mientras Cruz Balbino decía... De silla. Crucecita, crucecita... Del infierno en Satanás... En los cijares del colereño, echémoslo para atrás. En los cijares del colereño, echémoslo para atrás. Uno le dicen calereño, pero yo quiero mejor decirle calereño. Y mientras repetía eso, Gulliberto, prendía una candela y le prendía fuego también a la Cruz de Azufre. Y volví a repetir, ¿eh? Crucecita, crucecita, crucecita del infierno Satanás... En los cijares del colereño, ahora sí, en el arco, echémoslo para atrás. ¡Gulliberto, chéres del colereño! Amigo, las fiestas de agosto nunca estuvieron como aquel año en Goyalpa. Aquello era tremendo, amigo. Hasta la pirilanga andaba allí. En la plaza habían chinamos, música, marimba, acordeones y todo. Sí, me acuerdo que vi de al puesta Rochú en la fiesta. También vi de a Roberto Rondón, a Payo Martínez, un montón de amigos míos. A los Valles también, que son amigos míos. Ahí estaba la vaca negra, Juan Chocoyo, que montó un toro y lo botó también. Sí, iría a los Gadellas, a los hijos y nietos de don... Galicho Gadellas, el mecánico más pencón de Chontales, ¿viste? Sí, hombre, y el hombre con el corazón más grande que yo conozco, ¿viste? Más grande que un calabazo, hombre. Como les digo, la fiesta estaba que ardía, mi hijo. Y todo el mundo comentaba las apuestas que se habían hecho. Y en la tarde de la barrera, pues, estaba que se quemaba de alegre. Señoras y señores, este año, como es sabido, hay cinco mil pesos de premio para el jinete que logre montar al fenomenal toro calereño. ¡Va a salir el primer jinete con el toro el calereño! Y comenzó el primer jinete, mi hijo. Don Emilio, allá en la hacienda Torana, un solo platanazo, mi amigo. Se montó en el calereño y rumbió un alférez. A los dos brincos, mi hijo. El toro lo mandó fuera de la barrera. Sí, sí. Ya te vino Juan Chocoyo, otra vuelta, y lo volvió a botar. El público ya aplaudía más al toro. ¡Primero de la tarde! Vamos a ver si otro se atreve. Este es el primero. ¡Segundo jinete! ¡Va a montar al calereño! ¡Hasta hoy, nadie ha podido domar a este toro! ¡Música nuestro! ¿Qué iba a hacer, amigo? El tata, el buey. Ese era el que lo estaba montando. Solo dos brincos le aguantó y el otro jinete se llevó al suelo, pues. Un brinco y otro. Después, cuando el calereño dio vueltas con un trompo, el jinete quedó tendido en el suelo. Sí. Renqueando salió del redondelo el jinete aquel, mientras el público seguía aplaudiendo al toro. ¡Música nuestro! ¡Música nuestro! ¡Música nuestro! Cero y bando. Quiero ver si el tal Cruz Balbino Díaz le aguanta. Quiero ver. Quiero ver. Y ahora, señores, va el jinete más sensacional de Chontales. ¡Va a guinefear al calereño! ¡Nada menos que Cruz Balbino Díaz! ¡Viva! Amigo, y el tal Cruz Balbino Díaz estaba sereno, el carajo. Ni temblaba, ni temblaba, ni nada. Dentro al ruedo. Le amarraron al toro, y él se sentó en él. Se lo soltaron y empezó a brincar aquel animal. ¡Música nuestro! ¡Música nuestro! ¿Vieron cómo se levantaba ese toro? Parecía que estaba endiablado. Brinco para atrás, para adelante, para un lado, para todos lados, amigo. Luego dio vueltas y vueltas como un trompo. Y Cruz Balbino pegado como una garrapata, amigo. Sí, con los brazos al aire, dándole golpes al toro en la parte de atrás. El toro estaba furioso, amigo, porque el jinete seguía pegado como garrapata. Los chicheros sonaban y aplaudían todo el punto entre sus amables. ¡Música nuestro! ¡Música nuestro! ¡Música nuestro! ¡Música nuestro! ¡Música nuestro! Yo le conté al toro más de cien brincos, amigo. Cruz Balbino lo gineció como una media hora. Y no se cayó, amigo. El calereño ya encontraba el hormo de sus zapatos. El público lo aplaudió lo más que quiso. Sí, el alcalde entregó los cinco mil pesos del premio. ¡Jodido! 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 Perdió una finca y doscientas vacas paridas. ¡No, no, no, no! Aquí hay algún truco. Yo peleo esto. Algo le dieron al calereño. Yo peleo esto. El calereño es invencible. ¡Invencible! ¡Don Canuto! ¡Don Canuto! ¡Ay, qué susto me dice! Como que le gané sus cinco y doscientas vacas paridas, ¿eh? ¡Ah, ah, ah, ah! No te lo lleves. Un momentito, dueño. Un momentito. Vamos a discutir eso. Nada, ¿eh? ¿Cómo que vamos a discutir eso, ah? ¿Ah? Está escrito y todo. Aquí no hay discusión que valga. Un momentito. Pido que un veterinario me examine el toro. ¿Y ahí? Deben haberle dado algo. Guaro, marihuana, cocaína. Todos estos jodidos y netes son ahora peludos y hippies. No, 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 no. Un momentito. Un momentito. Usted no me va a quitar la alegría. Dije que le cuento, Don Canuto. Que le gané, le gané en buena ley. Que examinen el toro. Algo le dieron. Ese jodido de Cruz Balbino es hippie y fuma marihuana. De haber endrogado al toro. Exijo un examen inmediatamente. Inmediatamente. ¿Sabes, Wilberto? El toro del calereño fue examinado por un veterinario de azogacho. Inmediatamente, ¿oíste? Sí, hombre. Y no le encontraron nada. Don Canuto perdió su finca y doscientas vacas paridas, ¿oíste? ¿Qué tal? Estuvo un pleito en el juzgado por eso, ¿oíste, Wilberto? Ah, pero no lo creyé. El cuento es auténtico, hombre. Cruz Balbino Díaz ha sido el único jinete que ha podido montar aquel toro del calereño, ¿oíste? ¿Y sabes cuánto van a dar este año que lo vuelvan a montar? Cien mil bolas, ¿oíste? Cien mil pesos, hombre. ¿No queremos montarlo? Qué lindo es Chontale, Wilberto. Lindo pueblo. Lindo departamento. En Chontale los ríos son de leche y las piedras de cuajada. ¿Sabía, Boguelo? Y los toros son infernales, claro que sí. Claro que sí, hombre. ¡Adiós, bebé! ¡Adiós! ¡Adiós, bebé! ¡Adiós! ¡Adiós, bebé! ¡Adiós, bebé! ¡Adiós, bebé! ¡Adiós, bebé! ¡Adiós, bebé!